Música 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 Raya como Juana la cubana Como vas a tu reír Raya como Juana la cubana Para seguir el reír Raya como Juana la cubana Que no va a dar el cual Me quedo suena, se te lo caña Raya como Juana la cubana ¡Sábrame! ¡Puede que estamos! ¡Ausar música! ¡Los amores! ¡Golos! 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 ¡Los amores! ¡Vamos a la línea! ¡Golos amores! ¡Ven las áreas! ¡Suscríbete!